El objetivo era extender la frontera de la llamada civilización, porque la tierra era algo que ya valía mucho. La única salida para él era el exterminio de los pueblos originarios. El grupo encabezado por Inacayal y Foyel fue atacado. Treinta de ellos murieron. Los demás fueron tomados como prisioneros y confinados en la isla Martín García. Cuando comenzamos a investigar en la biblioteca del Museo de la Plata, ese 2 de marzo, encontramos en el catálogo de restos humanos del Emanich que dentro del museo había muerto una familia prisionera del Perito Moreno, su fundador. Todos estos restos humanos que ingresan al Museo de la Plata son consecuencia de la llamada campaña del desierto. Fue como un antes y un después. Terminás de entender parte de tu identidad, porque uno entiende qué es realmente lo que pasó con tus ancestros. Durante la llamada campaña del desierto, bajo el mando del general Julio Argentino Roca, cientos de hombres y mujeres, niños y niñas de los pueblos originarios, fueron arrancados de sus tierras y tomados como prisioneros. Algunas de estas personas fueron exhibidas como piezas de una colección viviente en el Museo de Ciencias Naturales de la Plata. Fueron estudiadas y fotografiadas, y luego de su muerte continuaron cautivas. El museo conservó sus restos en bolsas, en cajas, en vitrinas. Sin rituales, sin sepultura, sin nombres. En el año 2006, el colectivo Guías, un grupo de estudiantes de antropología de la Universidad de La Plata, descubrió que en los sótanos del museo aún conservaban restos del cacique Inacayal que no habían sido restituidos a su comunidad. El antropólogo Fernando Pepe ha participado en más de 25 restituciones en todo el país. Actualmente, trabaja en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, desde donde lleva adelante esta tarea. Cuando comenzamos a investigar en la biblioteca del Museo de la Plata, ese 2 de marzo, encontramos en el catálogo de restos humanos del Lehmann Nietzsche, publicado en 1910, que dentro del museo había muerto una familia prisionera del Perito Moreno, su fundador, y que había sido el Lonco Inacayal, el líder de esa familia, restituido en 1994. Entonces, pensábamos que ese caso podría ser un caso paradigmático para visibilizarlo y lograr así el retiro de exhibición de los restos humanos que pedían las comunidades. Cuando accedimos a las colecciones de restos humanos del Museo de la Plata, que se encontraban en los depósitos, encontramos restos de los familiares y del cacique Inacayal, quienes habían vivido prisioneros dentro del Museo de la Plata, y una vez que habían muerto, sus restos habían sido expuestos en las vitrinas del mismo. Restos humanos que incluían esqueletos, cráneos, cueros cabelludos, cerebros, mascarillas mortuorias, huesos sueltos, y cadáveres disecados. Una colección triste, injusta, inexplicable. Parte de esos restos fueron saqueados de cementerios. Otros, pertenecen a quienes fueron asesinados durante la campaña del desierto. Todos ellos, permanecieron expuestos en las vitrinas del museo durante casi 100 años. Roca fue quien llevó adelante el genocidio que formaba parte del proyecto de país de la generación del 80. Mientras traían pobladores de Europa, acababan con los que vivían acá desde siempre. El objetivo era extender la frontera de la llamada civilización, porque la tierra era algo que ya valía mucho. La única salida para él era el exterminio de los pueblos originarios. Roca nunca se tomó el trabajo ni siquiera de llamar pueblos primitivos o indios. Los llamaba siempre los salvajes, los bárbaros, en todos sus discursos. Estaba ya preparando el abriendo. Se va a hacer la campaña en el desierto, se puede leer en los propios partes de Roca y en el informe final que antes se entreconvencia la nación que todo eso fue un verdadero genocidio. Y más todavía. Además, los muertos que hubo trajo prisioneros, a los indios con sus familias, a los que se los trajo caminando. Patricio Harrison es antropólogo y fue uno de los fundadores del colectivo Guías. Estuvo presente cuando descubrieron, en los sótanos del museo, los restos de Ina Callal y su familia. Por gestión de los compañeros obtuvimos un permiso para indagar acerca de esas colecciones a partir de la denuncia clave de que el resto, que el Museo de la Plata aún conservaban restos humanos o restos blandos del cacique Ina Callal. O sea, que una ley nacional no se estaba cumpliendo. Yo creo que eso fue un poco nuestra punta de lanza como para conseguir esos permisos, esa presión mediática que un principio el colectivo Guías generó con las notas periodísticas, divulgando y comunicando estos hallazgos. y a partir de que tuvimos permiso para hacer esta investigación, comenzar esta investigación de identificar estos restos humanos. Los restos humanos que se custodian en este museo mayoritariamente ingresaron dentro de una de las temáticas prioritarias que el museo abordaba a la época. Por un lado eran los fósiles y por otro lado era ese paradigma darwiniano que era el origen del hombre, muy especialmente para la Argentina era el poblamiento de nuestras tierras. Todos estos restos humanos que ingresan al Museo de la Plata son consecuencia de la llamada campaña del desierto, no tan desierto, que no hacía mucho había concluido, precedida de otras anteriormente. El Museo de la Plata, en este contexto que ocurría en la ciencia en todos los países, presenta una particularidad realmente. Y es que aquí vivieron alrededor de unas 12 a 15 personas. Algunas de ellas murieron en el museo. Eso es algo bastante particular porque sus cuerpos fueron conservados en la institución para ser estudiados. El Museo de Ciencias Naturales de la Plata se creó en 1885 a partir de la colección particular de Francisco Moreno. En sus viajes por el sur argentino fue recolectando restos humanos que coleccionaba. Para la fecha en que se fundó el museo, Moreno tenía más de mil cráneos y restos de indígenas cuyas tumbas había saqueado. Eso se hizo, mientras más el perito Moreno conversó largo tiempo con Roca y le informó de cuáles eran los caminos donde vivían los indios pacíficos y los indios que podían ofrecer resistencia. Y después fue su gran negocio, el Museo de la Plata. Y también el intercambiar con museos europeos la exhibición de los pueblos originarios argentinos que fueron enviados a Europa para ser exhibidos. Inacayal fue un cacique mapuche tehuelche que nació en Tecca, Chubut, alrededor del año 1833. En sus tierras recibió a numerosos naturalistas y viajeros de la época. Entre ellos, al perito Moreno, quien se refirió a Inacayal como el indio amigo. Pero todo cambió en 1884, cuando el Estado argentino decidió conquistar el desierto. En octubre de ese año, el grupo encabezado por Inacayal y Foyel fue atacado. Treinta de ellos murieron. Los demás fueron tomados como prisioneros y confinados en la isla Martín García. Las familias fueron separadas. Las mujeres destinadas a servir en casas blancas y los hombres encarcelados y obligados a realizar trabajos forzados. Luego de las campañas militares, mal llamada campaña del desierto, las comunidades son tomadas prisioneras. La comunidad, la familia del cacique Inacayal son tomadas prisioneras, la del cacique Foyel también. Son obligados a caminar cientos de kilómetros hasta el buque Villarino y ahí los embarcan a las prisiones del Tigre y de la isla Martín García. El Perito Moreno, el fundador del Museo de la Plata, pide que se lleven a Inacayal y Foyel y sus familias al museo para que puedan vivir ahí. Él decía que les iba a dar tierra, iban a estar mejor en el museo. Pero bueno, el Perito Moreno lo que hace es llevar a Inacayal como prisioneros dentro del museo donde los hace trabajar en la construcción del museo mismo. A las mujeres las hacen tejer para las colecciones, para acrecentar las colecciones etnográficas y bueno, estaban en pésimas condiciones de vida. Los registros del Museo de la Plata dan cuenta del comportamiento y de los caracteres psicológicos de estas personas mientras vivían en el Museo de la Plata. Reservado, desconfiado, orgulloso y rencoroso. Comunicativo solamente cuando estaba ebrio. dormía casi todo el día, discutía fácilmente, muy apático y sin ninguna preocupación por su persona. El cacique Inacayal muere aproximadamente a los 45 años el 24 de septiembre de 1888 en el Museo de la Plata. No solamente los miden, sino que se les toman las primeras fotografías de frente y perfil, desnudos. Encontramos muchos de los negativos en vidrio, inéditos. Muchos sabíamos de esas fotografías porque estaban publicadas en los anales del museo, pero muchas de ellas no. En ese relevamiento, buscando los restos, tratando de reunificar que los cuerpos, ya que estaba todo disperso, pudimos encontrar que también había fotografías perdidas entre los distintos depósitos que, bueno, que terminaron relevando esa práctica a la que eran sometidos estos prisioneros. Estaban prisioneros, estaban cautivos, lejos de su territorio, que les había sido arrebatado. Y, bueno, dentro del museo empiezan a desarrollar enfermedades y en la primavera de 1887 empiezan lo que denominamos la seguidilla de muertes dentro del Museo de la Plata. Margarita Foyel es la primera persona que muere dentro del Museo de la Plata. A los 11 días muere la mujer de Inacayal y 11 días después muere Eutialma o Tafá, una mujer fueguina que también formaba parte del grupo de prisioneros de la familia de Inacayal. Una vez que estas personas morían, rápidamente sus cuerpos eran descarnados para preparar los esqueletos para la exposición dentro de las vitrinas del museo, donde eran expuestos como otros. los feos de guerra, como los últimos caciques de esos territorios que habían sido conquistados a sangre y fuego en las campañas militares del general Roca. Soy tataranieta de un cacique guairaré. Mi bisabuela, Flor Guairaré, fue la primera en mestizar nuestra sangre. Recién a mis 30 años supe quién era, de mis orígenes guaraníes, de dónde venía. A partir de ese momento tomé como una misión difundir nuestra cultura que tanto tiempo fue acallada, tapada, invisibilizada. en el cacique guairaré. En el cacique guairaré, cuando se rozanía, tendrán la línea guairaré, que es la lugar que lo que el kurt o sea, la que el gran en la noche. mamá, se volvió, hermosla, Sobatagdalaoche Sobatagdalaoche Alam, alam, alamdalaoche Sobatagdalaoche Sobatagdalaoche Amdalaoche Yo creo que saber y enterarte de que los restos forman parte de un museo, de una exhibición, que fueron expuestos, que fueron maltratados, la verdad que no es grato. Pero creo que seguimos viviendo un poco sometidos los pueblos originarios con el tema de la identidad. La realidad de nuestros pueblos originarios va cambiando. Los paradigmas de la ciencia y las leyes también. Esto es porque pudimos alzar la voz y sentirnos orgullosos y orgullosas de quienes somos y del lugar de donde venimos. En 1994 se reconoció por primera vez en la Constitución Nacional la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas del país. Ese mismo año se dictó una ley que permitió la primera restitución de nuestro país, la del cacique Inacayal. Unos años más tarde se revelaría que no fue completa. En 2001 otra ley estableció que todos los restos humanos que formaran parte de colecciones privadas y de museos debían ser puestos a disposición de las comunidades que los reclamaran. Pero incluso entonces tuvimos que seguir esperando porque esa ley no se reglamentó sino hasta 2010. Es el senador Hipólito Solari Yrigoyen quien en el año 91, cuando aquí se había denegado la restitución de Inacayal por razones jurídicas, presenta un proyecto de ley en el Senado de la Nación en el cual se instruye al Museo de la Plata la obligación de restituir los restos del cacique de Inacayal a Teca, localidad de Chubut, donde Inacayal había nacido. Esa ley es reglamentada recién en el año 93 y es por eso que en el año 94 se produce la restitución física de los restos óseos de Inacayal. El proceso de la restitución obviamente se inició acá en el Museo de la Plata con representantes indígenas. La primera restitución de restos humanos ocurrida en la Argentina. Casi creo que podría ser en Latinoamérica. Personalmente a mí me marcó mucho. Si bien familiarmente nuestra comunidad desde muy chiquitos venimos trabajando en lo que es la lucha, fue como un antes y un después. Como que terminás de entender parte de tu identidad, porque uno entiende qué es realmente lo que pasó con tus ancestros. En el año 2006, habiendo tenido publicidad mediática, la existencia de partes blandas del cuerpo de Inacayal en el museo, se produce el reclamo de la comunidad de Teca y de la Secretaría de Cultura de Chubut de una restitución complementaria de lo que se llama partes blandas del cuerpo de Inacayal. Esto era un tabú dentro del museo, dentro de la antropología, hablar de estos casos. Lo que conmocionó sobre todo en nuestra investigación en ese momento, restos blandos del lonco Inacayal, que había sido restituido en el año 94. Y comprobamos que fue incompleto. Por lo tanto, habían violado la ley nacional de restitución de Inacayal porque encontramos su oreja izquierda, su cuero cabelludo. Suponemos, hasta el día de hoy, que también estaba su corazón. Su cuero cabelludo y su oreja y a su esposa y a su sobrina, Margarita Foyer, que también había muerto. Tropachum Foyer, encontramos también en el libro de bautismo su nombre originario y había sido bautizado con mamá Margarita. Se habían quedado con esos restos de Inacayal y lo logramos restituir en el 2014. La restitución completa de Inacayal ocurrió 20 años después de la primera y representó el reconocimiento que las comunidades originarias habían esperado durante mucho tiempo. El reconocimiento de sus derechos, del derecho a recuperar a sus ancestros y homenajearlos dentro de su cultura y de sus tradiciones. Lo recuerdo con mucha emoción. Hay un lazo que, a pesar de los años, te sigue uniendo. Y es como que, si bien fue un momento de alegría, pero más que nada de justicia. Yo creo que también decir, bueno, todavía estamos acá. Alguien te vino a buscar, tu gente te espera para que vuelvas. El enterratorio fue como tenía que ser, como un verdadero lonco que fue. Se hizo una caminata hasta la montaña, se tocaron los instrumentos y en eso se arrancó lo que sería la noche. En un enterratorio, cada cual le puede llevar a la persona que fallece un regalo. Se dice, según nuestra creencia, que cuando uno muere, emprende un viaje. Y en ese viaje, para llegar a encontrarse con sus otros ancestros o familia, necesita llevar cosas, alimentos, agua, abrigo. Se hizo un engilipún, una robativa, que es donde todos lo despiden a través de ruegos para que llegue bien a reencontrarse con su familia. Después, entre todos, los llevamos al enterratorio final. Y cada comunidad también ponía arriba una piedrita, que eso también es la forma en que se entierra en nuestra cultura. Quienes tenemos raíces en los pueblos originarios, sabemos del maltrato y la crueldad que han sufrido nuestras comunidades a lo largo de la historia. Y aún la siguen sufriendo. Durante años, la voluntad de los pueblos originarios no ha sido escuchada. Pero eso está empezando a cambiar. Cada restitución abre, para nosotros y para nosotras, un camino de justicia. Al día de hoy, los antropólogos continúan trabajando para restituir los restos que las distintas comunidades reclaman y esperan desde hace más de 100 años. Todavía queda mucho por hacer. Música Música Gracias por ver el video.